Si usted está aplicando un pesticida que requiere el uso de un respirador, hay tres cosas que su empleador debe proporcionarle antes de que pueda usar uno. Uno, debe tomar un cuestionario de evaluación médica para asegurarse de que está lo suficientemente sano para usar un respirador. El cuestionario no debe revisarlo su empleador y solo será revisado por un proveedor médico quien determinará si usted puede usar un respirador sin que su salud sea afectada. Dos, su empleador debe proporcionarle una prueba de ajuste del respirador para asegurarse de que el respirador que usted use le ajusta correctamente. Si por alguna razón cualquier factor de ajuste cambia, usted debe repetir esta prueba. Tres, su empleador también debe proporcionarle capacitación para el uso adecuado de respiradores. Esto incluye seguir las instrucciones de uso del fabricante, así como el lavado y mantenimiento y la manera de hacer la prueba de sello cada vez que se ponga el respirador. Siempre asegúrese de usar los cartuchos y filtros adquiridos por la etiqueta del producto.